Llegué temprano en la mañana Lavé mis dientes y mi cara Eché mi cuerpo en la almohada Traté de no pensar en nada Ansié justo antes de dormirme Perder control de mi existencia Abrí mis ojos en la tarde Sentí la misma insuficiencia Solo en mi habitación Necesito el peso de una mujer Sobre mí Sobre mí Sobre mí Creí oír una llamada Salir debajo de mi almohada Ya sé que esta madrugada Está muy mal aprovechada Solo en mi habitación Necesito el peso de una mujer Sobre mí Sobre mí Sobre mí Sobre mí Sobre mí habitación. Necesito el peso de una mujer sobre mí.